Tropicales en vivo No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Vamos, Tirogasta, para Tauro City Bell Un saludo grande para los sauces, pituit y campanas Tropicales Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al fuego de la mentira, maldita comunidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Vamos, para los hinchas de Boca y de River 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 Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, he terminado así